Junto a la Presidenta de la República, el Ministro de Justicia, José Antonio Gómez, participó en la jornada inaugural del 15º Encuentro de Magistradas de Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica. El espacio fue destinado para reflexionar sobre los desafíos de la autoridad judicial para garantizar el acceso de la justicia de las mujeres. Asegurar la igualdad de género no es solo un deber ético, lo es sin duda, pero también es la manera inteligente de actuar. Porque cuando aseguramos la igualdad de género, todos ganan. La justicia de género está presente en el programa de la Presidenta Bachelet. El Ministerio de Justicia ya trabaja para incorporar de manera transversal el enfoque de género en sus servicios dependientes y relacionados. Recientemente también, el Ministerio creó una unidad de género encargada de coordinar intersectorialmente las políticas gubernamentales dirigidas a la mujer. En el ámbito del Ministerio de Justicia tenemos también algunas medidas que están establecidas en el programa y por lo tanto estamos impulsando el desarrollo de ellas para cumplir con lo que la Presidenta ha manifestado en su programa de gobierno.